Bien, si quisiéramos ahora, por ejemplo, darle este grosor, lo que tendríamos que hacer es descomponerlo, el bloque, lo seleccionamos primero hacemos clic sobre el icono descomponer, ya lo tengo descompuesto, selecciono ahora los objetos de dibujo y observad, le voy a poner aquí 0.30 como veis aparece también más grueso, para que os aparezca así de grueso tenéis que tener activada esta función que es mostrar ocultar grosor de línea como veis ahora ya sí que son idénticos, pues nada, lo vuelvo a crear, hacemos clic en el icono crear bloque, busco el mismo nombre que tenía toma de corriente con toma de tierra, designo punto y designamos objetos, seleccionando todos ellos una vez que están en línea discontinua, hago intro y le doy a aceptar, me pide confirmación, dice si tú ya tenías este bloque, ¿deseas redefinirlo? le decimos que sí, lo redefinimos y vamos a poner aquí, por ejemplo, pues no sé, lo que teníamos, cocina perdón, el número, dejamos C2 y el nombre de recedoctor ponemos cocina vamos a aceptar y ya lo tenemos creado, este sería nuestro bloque bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto